Esta experiencia fue muy buena, ya que aquí aprendí muchas cosas. Yo quiero pelear con el municipio. También le doy gracias a todas las personas que me apoyaron, mi familia, entre otras personas. También felicito a los otros alcaldecitos, que ahora son concienditos, por haber hecho esto, que es una prueba para ellos. También darle felicitaciones a Jordi. Ya me han puesto un solo voto de diferencia con él. Darle gracias a Dios por este genial concierto de alcaldecitos. Gracias a todos los que me apoyaron en esta tarde o mañana. Pues vamos a seguir adelante trabajando por la niñez, más seguridad para nuestro municipio. Darle gracias a Dios que nos tiene con vida. Y gracias a un alcaldecito que vamos a estar ahí como concejales trabajando por nuestro municipio. Fue algo hermoso a veces ver cómo los niños te acogen y tú llegar a algunos barrios, a algunas veredas y sentirte que eres importante y saber que puedes contar con el apoyo de muchas personas y que en realidad tú vales la pena para esas personas. Fue maravilloso sentir cómo te acogen y sin conocerte, sin saber tú de dónde eres, sienten tu carisma, sienten tus ganas de trabajar por ellos y sin importar eso te apoyan y te dicen tú puedo contar contigo. Entonces eso fue maravilloso para mí. Me sentí muy emocionado porque en mi país no hacemos eso. Me sentí una experiencia única y verdaderamente estoy impresionado. Y felicito a mi amigo Juan Sebastián porque yo sé que ser alcaldecito es muy difícil y espero que le vaya muy bien. Felicito a mi compañero que me ganó, aunque todos podemos, pero hay otra vez que se puede trabajar y vamos a quedar como concejales menores para trabajar por el municipio. Para mí fue un placer haber sido el primer alcaldecito que tuvo el municipio el 28 de abril de 1998 cuando tenía 7 años y fueron los mismos niños de mi comunidad los niños y niñas los que me escogieron. Esta es una plataforma donde si nosotros como adultos les damos la importancia a los niños y que sean ellos quienes puedan reclamar sus derechos, quienes ellos los manifiesten a través de acciones, a través de lúdicas y a través de la palabra que hoy por hoy la tienen ustedes como concejalitos y nuestro nuevo alcaldecito es que podamos trabajar en armonía y en equipo para que todas las actividades, todos los derechos de los niños y las niñas los puedan disfrutar de manera plena.